Hay estos desfalcos, de caídas, irregularidades e incongruencias. En ese momento, la decisión es de la denuncia, o sea, el armar todo el protocolo para hacer las denuncias correspondientes. O sea, en ningún momento, es de que, bueno, ahora qué hacemos, pues no, o sea, de primera instancia es, primero, realmente te preocupas, o sea, dices, ¿cómo es posible este...? Si es triste, o sea, la verdad es triste saber y darte cuenta de que en cuanto tienen la oportunidad roban, ¿sí? Puede ser que trabajas en toda la conciencia, pero eso pasa a segundo término, o sea, en cuanto tienen la oportunidad roban y es triste, pero ahí está. Nuestra responsabilidad, ¿qué es? En esta situación de transparencia y de compromiso, pues la denuncia, como va penal, así como va directo, quizás se suspenden y hacen la investigación. Por así que caiga que caiga, ¿no? La responsabilidad que van no solamente los que alteran el sistema en el área de catastro, ¿sí? O sea, hasta eso que le echan creatividad, ¿sí? Pero desde ellos hasta los que dan soborno, los se pueden de acuerdo con... Es posible que con algunos empleados de algunas notarías, ¿sí? O sea, todos los que estén ahí involucrados, para todos los involucrados, pues bueno, la investigación ya lo dirán. ¿Entonces ustedes buscarían a más? Además, un funcionario es muy grande la red, ¿entonces? ¿Consideran eso previsto? Sí, o sea, sí hemos platicado que, bueno, en cuanto se vean, tienen los elementos, se van a poner las denuncias contra quienes son responsables. O sea, esto no está limitado, ¿sí? Bueno, pues son más de ocho millones de pesos. Ustedes ya vieron la denuncia, ya están en las cantidades, y bueno, todo lo demás ya les corresponde a los involucrados en la investigación. ¿Es en un año pasadito? Es un año pasadito. Pero en el caso particular de la funcionaria que, pues, desvió a más de ocho millones de pesos, ella tenía, pues, al menos en la administración pública, diez años. ¿Cómo es posible que alguien con diez años dentro de la administración pública, pues, no sea revisado por su superior o por otro miembro? ¿Esto no llegaría a la dirección de ingresos? ¿Alguien que tiene diez años en la función pública? Ajá. No está comprobado que tenga diez años robando. O sea, esta discrepancia, este, apunta que tiene un año pasadito, ¿sí? No quiere decir que aquí, o sea, en la demanda que se pone, no tiene que tener diez años de estar robando. Entonces, pues, hay gente que tiene veinte años, ¿no? O sea, aquí el asunto es en cuanto se tienen las pruebas. Aquí no hay que suponer nada. O sea, hay pruebas, hay incongruencias, falta dinero. Pero sobre eso hay que poner inmediatamente la denuncia. Y eso es lo que sea. Pero eso es superior. Sobre las cuentas del perdido, ¿se buscaría que se reintegraran esos 8.7 millones de pesos? Pues sí, ya, obviamente. O sea, ahí se va. Ahí, en esto, en esto, ya se dice el proceso. Y en lo que el proceso vaya buscando es total, es reintegrar o, este, reponer este daño y el castigo como corresponde. O sea, también para los contribuyentes, entonces, sería una sanción. Bueno, aquí ahorita vamos en esta parte. No me atrevo a decir más ahorita para esta parte. Pero a los contribuyentes no se les afecta porque en ahí no se les está cobrando nada. O sea, aquí el cobro fue a la arca pública. ¿Y qué protocolos podrían seguir para que no se repliquen de nuevo este tipo de prácticas? Pues bueno, ahorita ya estamos en eso. Ya estamos en todo esto, pero sí, adelante. Hubo un periodista. En este aspecto, esto se empezó a detectar en el 2017, incluso, cuando se refiere al 2017. Nadie se dio cuenta de la elección de ingresos. Este, el Esteban Ramírez no se dio cuenta. ¿Estamos condenados a que las fiscalizaciones que haya siempre vayan hacia atrás o tenga que pasar a una administración para que se den cuenta? Yo lo que te digo ahorita es que en cuanto se detectó una incongruencia y en cuanto se tuvo esta situación, inmediatamente se actúe. ¿Sí? O sea, este... Pero cuando usted es una funcionaria que tiene experiencia y le pregunto, se ve perfectamente... No debe de ser, o sea, no debe de ser. Por supuesto que no debe de ser. ¿Sí? O sea, en esto, primero la investigación que corresponde, la primera es la penal, todo lo que corresponde a esto. Y ya se empezará a ampliar quienes más les corresponde responsabilidades, ¿no? De que no debe suceder, no, no debe suceder, pero yo creo que esta administración prefiere afrontar el problema, denunciar la situación, ¿sí? Tal vez sería más fácil, bueno, la verdad, cómo se investiga, pero yo creo que es lo que debe de ser, es aquí, aquí hay una incongruencia, aquí hay falta de dinero, aquí hay un problema, aquí hay que hacer lo que se debe de hacer. ¿Sí? ¿Cómo los, en el caso de los beneficiarios, ¿qué beneficiarios? A los cuentavientes. A los cuentavientes, es decir. A los contribuyentes. Sí, contribuyentes. A los cuentavientes, es decir, pareciera que esto, si se te dan las cuentas, es solamente a usuario.